7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Colega tu sabes que esto esta fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podras detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Colega tu sabes que esto esta fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podras detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Ahí te doy otra vato yo, de sexto grado si, sigo demostrando quien es el peso pesado No te subas al ring, si no sabes lo que haces, tus muñecas quedarán hechas trizas, ya lo sabes 4x4 todo terreno, estamos en la cima en la cadena sin quitar el pie del suelo No te compliques mas la vida, sigue el consejo, da la media vuelta si no traes con queso Escucha lo que digo, mi camino esta minado, volaras en mil pedazos y te pones a mi lado Esto así se hace flow, fuentes del Valle Go, Hermes es la calle Go, donde el ruido se hace yo 4 años, en la cancha y sigo siendo yo, tengo el mismo calibre que el puto de King Kong Cube o compa, se te hincha en los oídos, también en el concreto soy un cazador furtivo Colega tu sabes que esto esta fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podrás detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Colega tu sabes que esto esta fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podrás detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Traigo haces bajo la manga que se desatan, la pluma y el papel que producen la magia Soy ilusionista pa' tus ojos, caerás desmayado en uno de mis actos que están locos Vengo entrando recio como golpes de Mike Tyson, aplico castigos severos arriba al ingrato Voy acaparando con mis letras el estrado, recuéstate cabrón que las sesiones de regalo Voy a sonar como veneno en las bocinas, dejando inservibles deslumbrando tus retinas Besarás el polvo detrás de mi estapida, hasta llorarás y rezarás por tu pinche vida Vamos pa' la calle con este ritmo zafrado, día a día va subiendo el volumen de mi canto Ya se ha dicho, ya esta marcado, estorbas en el camino que solo es para jugadores anchos Colegas tú sabes que esto está fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podrás detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Colegas tú sabes que esto está fuerte, la campana de acción ya sonó Sorprende que no podrás detenerme y verme, yo traigo el cinturón de campeón Una vez más, con la MZK Ah, sí, Mixa Mafia Gran Mixer Killas Sonando de nuevo, en el 2-0-10 Pa' toda la banda